¡Hola, buenas! Bienvenidos a una cita con la Flor y Nata del fútbol Eneasport. Ya ven que estamos los de siempre, el dúo dinámico, Pipiza, Pelama y González. Hoy tenemos partido de liga. Ojalá sea un encuentro interesante. Seguro que nos vamos a divertir hoy, Paco. ¡Qué ganas tenía de que llegara el partido! ¡Venga, nosotros también vamos a darlo todo! ¡Vamos! ¡Con el 7, Aitor Gandía! ¡Y con el 23, Junkiewicz! ¡Vamos con el 11 confirmado del Sporting! Finalmente el técnico se ha decidido por un 4-5-1, aunque con la particularidad de que dos de los hombres del mediocampo actuarán como media puntas. ¡Vamos! ¡Que apuestan por lo ofensivo, ofensivo! Y el equipo visitante apuesta por qué? ¡11, Antonio! Finalmente parece que el técnico se ha decantado por un 4-5-1, aunque vemos que los cinco del medio jugarán en línea. En otras palabras, no es un planteamiento muy ofensivo que digamos. Bueno, entre los grandes que han vestido la camiseta del Sporting de Gijón están los hermanos Castro, el portero y el delantero. Exacto, Manolo. Pero como Kini, ninguno. Fue Pichichi de primera tres veces y sigue siendo su máximo goleador histórico. Comienza el Martí y esperemos que nos depare un gran espectáculo. ¡Burdebic! Podría buscar un pase. ¡Burdebic! La defensa frustra el ataque. La pierden para Bigusto, el entrenador. ¡Qué bien filtró con intención! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio. Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. ¡Burdebic! ¡Qué gol tan bonito! Pues poco le ha faltado para no serlo. Unos centímetros más arriba y adiós, muy buena. Este tanque inaugura el marcador. Recuerden, 1-0. Con el 23, Júrcevic. Balón dividido tras esa entrada. ¡Burdebic! ¡Villalba! El partero le da la gravedad al defensa. El pase podía haber sido peligroso. ¡Qué bien vio el desmarque y cómo le metió el balón a la espalda! Aquí estoy yo y el balón es mío. ¡Gol, gol, 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 gol! Así se hace. Les ha metido de nuevo en el encuentro. El gol se estaba cocinando, Manolo. Llevaban ya un rato en el área y una de dos. O despejaba la defensa o acababan marcando. Y ha sucedido lo segundo. Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. ¡Aitor García! La tocan 1, 2, 3 y hasta 15 veces se vuelve el loco. ¡Burdebic! ¡Ojito con ese pase! ¡Qué gran partido como está jugando el Sporting! ¡Pase con mucho peligro! ¡Ojo con ese tiro! ¡Corto no se ha quedado desde luego! ¡Ha salido fuera! ¡No, de hecho, se ha pasado de potencia! ¡Burdebic! ¡El balón cambia de dueño! ¡Qué espabila esa defensa! ¡Qué buen corte de balón! ¡Villalba! ¡Mira para jugar así! ¡Estáis mejor en casita! ¡Villalba! ¡Villalba! ¡Qué pena, penita, pena! ¡Estaba en una situación para tirar! ¡Será saque de portería! ¡Villalba! ¡Los locales son dueños del balón! Pero les está faltando trasladar ese dominio a la área del rival Hoy deberían imponer su calidad Y de momento están creando muy poquitas ocasiones de gol Sube por la banda y busca el pase ¡Villalba! ¡El que no arriesga no gana! ¡Ojito que va a chutar! ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Atención que el pase es robado! ¡Qué gran partido como está jugando el Sporting! ¡Ojitor García! Pega en el larguero Y el balón sigue en juego Así se despeja un balón Me parece que va a sacar un centro ¡Burdevic! Colorín colorado La primera parte ha terminado Pero dentro de nada Más y mejor ¿Qué te ha parecido este jugador? No ha estado mal en la primera parte Ha marcado el gol del empate Y eso le tiene que haber dado mucha moral de cara al segundo tiempo Comienza la segunda parte ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Burdevic! ¡Pablo Pérez! El balón queda suelto ¡Puede adelantarse! ¡Puede haber segundo remate! Se la lleva buena entrada Pablo Pérez Puede haber peligro en esa jugada Es una buena oportunidad para centrar Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta Aitor García Está merodeando el área rival en busca de huecos Qué gran partido como está jugando el Sporting Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Falla por completo en el pase Cuidado con el contraataque que lleva peligro Qué bien filtró con intención La defensa está al quite y corta la jugada No les queda tiempo O eso es lo que creen Y se lanzan todos al ataque ¿Qué piensas de esto Paco? Necesitan marcar y el técnico no se anda con chiquitas Ha ordenado a los suyos forzar ocasiones como sea enviando balones al área Que se metan en la cueva y no salga Es fuera de juego Antonio No se han entendido bien El jugador esperaba el pase antes Aquí está el cambio Yo lo veía venir Ribera Busca ese hueco en la defensa rival para deshacer el empate Codis para La bloquea y evita segunda jugada El defensa cumple con su misión La afición ruge con esta recuperación de balón Quieren un gol sea como sea Nadie le cierra esa banda Metió bien la pierna Pero sale por el lateral Nadie le estorba Puede sacar el centro Se acaba el peligro con ese despeje Ojo que hay opciones de contraataque No se si van a conseguir ponerse por delante Pero desde luego la jugada es buena Un gol a esta altura sería definitivo No se si faltó previsión o entendimiento Pero será saque de banda Pablo Pérez Avanza con peligro Ahí está tremendo Tuya, mía, mía, tuya Centro el área Nada, nada Tapó bien el portero Suena el silbato Ha evitado falta Pues si van a mover el banquillo Tenemos cambio Solo quedan unos minutos Para el final del encuentro Y esto está muy igualado Si, Manolo La afición está dándolo todo Para apoyar a su equipo Intentar marcar la diferencia ¿Cuánto más se va a ampliar Ruiz? Vamos a tener dos minutitos más Tiempo suficiente para ver algún golito Gracias Antonio Tomamos nota Y seguimos con la narración El marcador refleja un empate Tras los 90 minutos ¡Hasta los 30 minutos!